Buenas tardes, soy Nina Ferreras. Ven conmigo a un nuevo espacio. A las puertas de la vida de la superficie de los mares. Nina Ferreras forma parte de nuestro equipo de conductores de Guincho Visión. Ella es modelo y actriz, pero también practica el buceo y la pesca submarina. Algo de las puertas de la vida. Ahhhh! Srta. Tengo, ¿Gasta la explosión de las puertas de suerte? Sí Esto siempre está... Es esto, ¿es sí? Sí Esta fue la primera vez que entrené en la ropa, y me quedé hasta 100 feet. Y quedé ahí por 10 segundos en el botón. Mina desciende esta primera vez para despertar en ella sus potencialidades acuáticas. En esta segunda oportunidad, Mina persigue una barracuda dejando a todos los miembros del equipo atrás. A pesar que ellos tratan de frenarla a través de la cuerda atada a la escopeta, ella continúa y desciende tras la pieza. Dispara un certero flechazo, el cual asegura que la barracuda no pueda escapar. Gracias. 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 Gracias.